¡Woo! ¡Woo! Acabo de matar al lejano, puto ¡Uy! ¡Ainé, no quiero AD! ¡Aaah! Qué malo Ustedes que pudo matar Y por qué así malos pendejo jejejeje jejeje Estoy defendiendo aquí como a los campeones Yo estoy campeando con los campeones de aquí ¡Ay no! Ya no pudo ¡Que te bajas! ¡Que te bajas! Ahora si, voy a hacer Kimbo ¡Ay no! ¡Menaza neutralizada! ¡No lo he visto! ¡Pero dejaron 20 metros! ¡No está aflas nada! ¡No está aflas nada! ¡No está aflas nada! ¡Ya volvemos! Uy, le pasó entre las garras. Toma aquí. ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Te la puse! ¡Jejeje! 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 ¡Buen trabajo! ¡Se furió uno! ¡Entré con la carga de perforación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Procapero! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Eso! ¡Faltan dos! ¡Eso! 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 ¡No más, uno más, uno más, uno más! ¡Ahhh, carajo! ¡Toma! ¡Ahí sí! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Dime que ahí fue! ¡Eso! ¡Ya puedo marchar! ¡Ven, ven, ven! ¡Hijo de puta! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ahí fue! ¡Woooh! ¡Jejeje! 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 ¡Ah, ese ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy contento! ¡Y se me le hagangan! ¡Qué sobra, el hit-shot este negro! ¡Jejeje! ¡Vamooos! ¡Nej, el nago! ¡Ay, bueno, creo que es mi lito placer! ¡Vamos a despedirte! ¡Ay, safe!